Ya se lo adelantaba, la extorsión en sus diferentes modelidades se ha convertido en el segundo delito más cometido en el país. Los grupos criminales actúan de esta forma con la ayuda de la tecnología y la crisis que vivimos por el COVID-19. El delito de extorsión es el segundo delito más cometido en el país, superado solamente por el robo a transeúnte. Sí tenemos un incremento de un 8% a nivel nacional en los temas de extorsión. El cubrebocas que se utiliza para evitar el contagio del coronavirus es aprovechado por los delincuentes para no ser identificados al cometer sus delitos. Como este caso, donde el pasado 11 de junio una mujer acompañada de un hombre con maleta en mano entraron al lobby de un hotel de cinco estrellas en la Ciudad de México. Directamente se dirigieron a la recepción. Un pedazo de hoja escrita a mano señalando una reservación indefinida en el hotel a nombre de José Antonio Velasco Águila con número telefónico 55 54 63 90 53 y de José Velasco Esiquio. Los sujetos argumentaban ser enviados por el propietario y pretendían obtener una alta suma de dinero a través del engaño o de la extorsión. Tras unos instantes y al ver que el personal de seguridad encendía las alertas, los sospechosos salieron del hotel con las manos vacías. En el caso del denominado cobro de piso, ante el cierre obligado de los negocios por las medidas sanitarias, los delincuentes modificaron su modo de operar. Se realizan llamadas telefónicas y amedrentan justamente al propietario de ese negocio porque saben que en el interior existen sus mercancías, tienen sus pertenencias y les ofrecen que para poder cuidar ese negocio y que no se les haga ningún daño a las mercancías que se quedaron ahí por el tema justamente de esta pandemia, tienen que pagar ciertas cantidades de dinero. Algunos de los teléfonos más identificados y reportados en el delito de extorsión son el 99-95-92-26-17 y el 3751-26-74-10. A través de estos números de celular, el supuesto licenciado Carlos Díaz González realiza dos tipos de extorsión. Una, denominada sobre amarillo, que consiste en llamar a empresas para pedir un sobre amarillo con dinero debido a que el dueño tiene una urgencia económica. La más recurrente en las últimas semanas se basa en supuestas inspecciones sanitarias para verificar la correcta implementación de los lineamientos por parte de las empresas. Soy Carlos Torres, de Subsecretaría de Salubridad. ¿Sicretaría de Salubridad de dónde? Sí, de aquí, de Puebla. ¿De aquí, de Puebla? Sí. Ok, dime. Ok, mira, va a llegar un arco sanitizante o un túnel sanitizante de ozono. Sí. Va a llegar la licencia secretaria. Sí. Y el sello de gobernación y de ayuntamiento para elaborar bajo contingencia. Ok. Se llama la nueva normalidad. Dato del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del mes de mayo, señalan que 16 estados del país concentran el mayor número de denuncias de extorsión en todas sus modalidades. Si usted ha sido víctima de extorsión, denuncie ante las autoridades correspondientes o al número 911. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.